Como reza una canción de Joan Manuel Serrat, Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Cuídala. Cuídala como cuida ella de ti. El agua es fundamental para la vida en la tierra. Para que los grupos humanos y los ecosistemas puedan prosperar, esa agua debe ser limpia, permanecer limpia y, más importante aún, debe estar al alcance de todos. El cambio de cobertura vegetal del suelo ha generado que los nacimientos de agua se encuentren altamente desprotegidos. Corriéndose el riesgo que a corto plazo este servicio sea una necesidad sentida de la población, debido a que en muchas fincas, miles de familias campesinas se abastecen de estos nacimientos, que además es utilizado en las actividades económicas como la del café, en la que el agua se vuelve fundamental para el beneficio de este grano. Llegaría el momento en que en una de estas fincas cafeteras subiéramos hasta el nacimiento de las aguas, y aquí estamos. Estamos a una altura donde ya hay poco café y donde ya prácticamente es el sitio donde se producen las aguas y lo que muchas veces pasa desapercibido para muchos de nosotros. Si nosotros observamos en detalle, aquí va corriendo un pequeño hilo de agua que brota de estas peñas y que finalmente es el aguita de la que todas estas fincas cafeteras disfrutan y necesitan para beneficiar el grano del café. Estos procesos pasan desapercibidos, casi nadie los ve. Y aquí ocurren muchísimas cosas, cosas que la gente no conoce, que el normal de las personas no conocen y que es importante de pronto que las veamos acá en este programa. Por ejemplo, ustedes ven que hay un montón de plantas que son plantas nativas. Tenemos, por ejemplo, batatillas, tenemos cordoncillos, tenemos helechos, tenemos quebra barrigos. Hay un montón, una sucesión de plantas que van creciendo aquí de manera natural sin que nadie las siembre, sin el nacimiento respetado, que ellas contribuyen con su formación, con su arquitectura, con su anatomía y con su sistema de raíces a formar un filtro natural para que estas aguitas que van brotando finalmente lleguen limpias hasta nuestra casa. Es con estas aguas con las que nosotros beneficiamos el mejor café del mundo, el café colombiano. Pero resulta que estas aguas también están amenazadas, porque Colombia hacía 40 años no tenía un verano como el que nosotros estamos teniendo. Entonces, hoy vemos que este hilo cada vez es más tenue y algunos de ellos ya ni siquiera han brotado. Nosotros estamos en una de las 550.000 fincas cafeteras que tiene Colombia, en Andes, en la finca de Alberto Echeverri. En primer lugar, no permitimos que los trabajadores estén en esta zona. Esta zona es una zona de reserva únicamente para el desarrollo de las plantas, para la conservación de las aguas. De manera que, y además, nosotros muy seguidamente sembramos plantas apropiadas para los nacimientos de las aguas, para que estas aguas nunca desaparezcan de nuestra finca. Una finca vale es por las aguas que se tienen en ella. Es importante también que ustedes sepan que los consumidores de café en muchas partes del mundo están esperando que nosotros les mostremos un café con una promesa de responsabilidad ambiental. Y una buena promesa de responsabilidad ambiental es volver a ver estos nacimientos correr, como corrían hace 30, 40 años, pero que hoy están un poco agotados. Yo creo que eso es un compromiso y una obligación de cada uno de nosotros, devolver la tierra que nos entregaron mejor que como nos la entregaron. Yo así asumí ese reto, yo asumí esa obligación, yo respeto ese legado que me dejaron mis padres y he tratado de recuperar en buena parte eso. No sé cuántos árboles hemos logrado sembrar en la tierra de nosotros, pero todas nuestras cuencas están protegidas. Cuando yo empecé a manejar la tierra de café de nuestra familia, no existían las quebradas que hoy existen. Inclusive un hermano mío, muy curioso, le puso a una quebrada el nombre La Gonzala, en honor a lo que yo había hecho para la recuperación de esa quebrada. Y hoy es un afluente muy lindo y abastece a una vereda de 15 o 20 casas más abajo de la finca y le surte de agua casi que potable. Nuestros abuelos sabían que los nacimientos de agua en las orillas de los ríos y quebradas debían protegerse, cuidando los bosques nativos para que no faltara el agua en la finca. Ellos conocían la relación estrecha que existe entre los árboles y la presencia de agua. Tenían razón, pues en la vegetación se realiza un pequeño ciclo que se inicia cuando los árboles reciben la lluvia en su follaje, amortiguando el golpe de las gotas para que no dañen el suelo. Luego conducen el agua de la lluvia por sus ramas y los canales de sus tallos y cortezas hasta el piso, donde las raíces la absorben y la hacen circular hasta las hojas. Allí sale a la superficie en forma de vapor o de neblina para llenar la atmósfera de humedad. Los árboles enamoran el agua para que haya lluvia. Y muchas veces nosotros equivocadamente vamos a un nacimiento y vamos sembrando pino, vamos sembrando eucalipto y resulta que no es así, porque hay plantas especiales. Esta planta que se llama cordoncillo y que es fácil de recordar porque esto es como un cordoncillo, es una planta muy especializada. Miren, aquí ha caído una hoja de una planta que muy pocos nacimientos la conservan hoy por hoy, pero que es una planta muy importante. Esta hoja nos dice que en este nacimiento hay un yarumo. Un yarumo es una de las plantas que más comida produce realmente en el bosque para los vertebrados, una de las plantas que más alimento produce en el bosque. También la tenemos en los nacimientos. Entonces todas estas plantas tienen una función que cumplir. Algunos de estos nacimientos en muchas partes de Colombia, en muchos municipios, en muchas localidades están totalmente desprotegidos porque nosotros los desprotegimos. Yo recuerdo que los caficultores llegaron a sembrar café donde terminaba la última piedra de la quebrada, había el primer palo de café. La caficultura fue un bosque cuando la sombra de los guamos, de los nogales, de los cedros, eran los que manejaban el mejor café del mundo. Yo he dicho toda la vida que el mejor café del mundo es un guamo. Los cafetales, debajo de un guamo, producen el mejor café de más calidad. Entonces en esa época se acabaron los bosques que protegían las quebradas de la caficultura antioqueña y las quebradas empezaron a disminuirse y hasta a desaparecer. Conocí muchas quebradas que desaparecieron, muchos nacimientos que desaparecieron por la introducción de la caficultura para llegar a producir esos 18 millones de sacos. Nosotros sacábamos con los nogales, sacábamos con los guamos para que el sol nos ayudara a producir más cantidad de café, así fuera de menor calidad. Pero teníamos más cantidad y más precio y hubo un error. Yo los veo ahora devolviéndose, tratando de buscar que la caficultura vuelva a retomar lo que era. La caficultura de sombra, la caficultura del guamo, la caficultura sostenible, de protección. En un nacimiento como este tal vez no es necesario volver a plantar, pero en esos nacimientos que algunos de nosotros tenemos y que están hoy despoblados, debemos volver a pensar en plantas como el yarumo, debemos volver a pensar en plantas como el cordoncillo, como el anisillo, como el quiebra barrigo. El guineo es una de las plantas extraordinarias para producir agua. La matandrea, esas matas de monte que a veces nosotros vemos de manera humilde, creciendo ahí a la vera del camino, ayudan muchísimo también a producir el agua, como la mafafa, por ejemplo. Entonces, amigos, los invito a que pensemos que esto es en serio. El cambio climático lo estamos viendo. Acabamos de ver el rigor del verano de 40 años en este país y yo creo que nos tenemos que tomar esto en serio todos nosotros. Recuerden una cosa. El agua es un ciclo. Lo llamamos el ciclo hidrológico. Y miren cómo se resume de fácil. Toda el agua de este planeta está distribuida así. 97% del agua está en los mares. Es un aguasalobre al que tenemos muy poco acceso. 2% del agua atrapada en los casquetes polares. Ya se está descongelando, pero están haciendo daños. Y 1% del agua es el agua dulce que está representada en 21.000 millones de kilómetros cúbicos en todos los ríos y nacimientos del planeta Tierra. Entonces, no es fácil hacer agua donde nunca la hubo. De pronto un nacimiento que tuvo agua, si lo manejamos bien, es posible volver a restaurarlo. Un nacimiento que se está agotando, pero aún no se ha agotado, todavía es posible rescatarlo. Por lo tanto, es en los sitios, en los ojos de agua, en los lloraderos. El agua, recurso natural de inestimable valor e imprescindible para la subsistencia de todos los seres vivos, es un bien escaso en muchas zonas del mundo. Si miramos un mapa mundi, observamos que las dos terceras partes del planeta están cubiertas por agua. Sin embargo, no todo este líquido es apto para el consumo humano. Las principales fuentes de agua para uso humano son los lagos, ríos, cuencas de agua, humedad del suelo. Y esta pequeña proporción aprovechable por el hombre está sufriendo un acelerado proceso de pérdida de calidad y cantidad. Más de la mitad de los principales ríos del planeta están gravemente agotados y contaminados por los que degradan y contaminan los ecosistemas, amenazando además la salud y el sustento de las personas que dependen de ellos. Es por esta problemática que es tan importante la conservación y cuidado de nuestros nacimientos. Alberto, fue una sorpresa, hombre, volver a encontrarse y de los nacimientos. Esto es una planta que se ha acabado. La gente piensa que esto es solamente para los cerdos, alimento para los animales, y no saben las enormes propiedades. ¿Esta sidra está brotando de manera natural aquí o tú le has ayudado al nacimiento también con la siembra de esta sidra? Bueno, esta sidra yo la sembré acá en este nacimiento porque esto se compone de una planta rastrera que da mucho sombrío y cubre mucho los nacimientos de agua. Vea pues un nacimiento con una planta que puede ser productiva, que algunos de los nacimientos pensamos que son totalmente productivos, pero que esta planta, al crecer rastera, protege, merma la temperatura del suelo en un nacimiento y permite que entonces el nacimiento esté mucho más fresco y el agua se conserva mucho más. Sí, es muy importante. Te comento algo. Las fincas tienen su valor no por lo que ellos produzcan, sino por las aguas que tienen dentro de ellas. Unas fincas que no tenga agua, que no tenga nacimiento, son fincas que valen muy poquito. ¿Qué se les sembra a un espacio donde no tiene nacimiento de agua? Vemos los desiertos, los desiertos que producen los desiertos, arena, en cambio mire este bosque que nosotros cuidamos con hermero porque el valor de nuestra propiedad depende de la conservación de las aguas que nacen aquí en este bosque nativo. O sea que sí es un compromiso que tenemos, es un compromiso que debemos, debemos respetar los que manejamos la tierra y tratar de hacer algo. Yo creo que en este mundo los que manejamos tierra no podemos pasar desapercibidos ni podemos pasar como si nada fuera y explotando al máximo la tierra. Un lote, una finca que no tiene agua es imposible vivir en ella. Es imposible cultivar café, ¿con qué se lava el café? Sin agua no podemos vivir, de manera que el agua es supremamente necesaria. Además, debemos de cuidarlas mucho, de cuidar esos bosques porque estamos amenazados de que próximamente una de las diferencias que van a tener los hombres, las personas, es por el agua. Yo creo que el legado que nos han dejado, el compromiso que nos dejaron, hay que asumirlo. Hay gente que no lo ha asumido con la responsabilidad que se requiere y francamente en lugar de mejorar sus tierras las han deteriorado, las están deteriorando, las están exigiendo demasiado. A la tierra hay que devolverle algo de lo que ella nos da. He hecho unos compromisos muy buenos, he recuperado muchos suelos, he sembrado muchos árboles, he recuperado quebradas, he protegido cuencas. Entonces yo creo que si el 20 o 30% de la población hiciéramos lo que debiéramos hacer, el mundo sería diferente. Podemos proceder a vaciarlo, ya está pesado, podemos proceder a 154 kilos. Estamos viendo acá el aprovechamiento del agua por un buen manejo que hacemos de los nacimientos vistos ya anteriormente. Miren cómo fluye el café gracias al agua y a la gravedad. Este café cereza llega a nuestro beneficiadero a un compartimiento que se llama una tolva. De manera que es muy importante saber esto del aprovechamiento de las aguas porque nos evita en la finca que los tenemos y que lo aprovechamos el manejo de los arrieros, el manejo de una mulada que es muy costosa. No solamente el valor de estos ejemplares sino el mantenimiento y sostenimiento de ellos. Aquí no manejamos mulas, aquí no manejamos arrieros, aquí manejamos el agua porque la sabemos manejar. Estamos 300, 400 metros más abajo de los nacimientos de agua, de ese par de nacimientos que pudimos apreciar, pero resulta que aquí hay toda una montaña con diferentes vertientes y en cada vertiente hay un hilo de agua que va corriendo de los nacimientos. Ya estamos muy cerca del río. Ustedes pueden escuchar en primer plano este riachuelo que se ha formado de la unión de todos esos nacimientos y está próximo a desembocar al río Tapartó. En el río todas estas aguas se juntan, producen un enorme caudal y entonces hay que tener también un cuidado especial con la protección de las riberas. Queremos compartir con ustedes precisamente un lecho del río Tapartó que hace algunos años realmente ocasionó una catástrofe en algunos tramos del río porque no tenían la debida protección. Vamos a ver cómo realmente este guadual en 1993 se convirtió en una gran barrera para que las aguas que se salieron de cauce no arrasaran con las instalaciones que había acá en la ciudad. Aquí en el río Tapartó en Andes, un río conformado por todos esos hilos de agua que hemos venido viendo desde nuestro nacimiento y que allá cuando están brotando de las peñas parecen tan mansos, aquí se convierten en un río que amenaza con llevarse las riberas si no es tan bien protegida. El agua, ese bien preciado y vital que todos necesitamos realmente se puede convertir en un elemento mortal también. Colombia es potencia hídrica. Hemos tenido 700.000 causas en este país que nos valieron el cuarto puesto como potencia hídrica en el mundo, pero nosotros realmente no estamos cuidando bien el agua. Cuidar el agua significa traerla desde donde broten aquellas montañas y que les acabamos de mostrar a ustedes hasta entregarla de una manera relativamente limpia en el mar. Esta estructura vegetal es una estructura diseñada por la naturaleza casi que de una manera arquitectónica. Lo llamamos un caimal, es como una figura de cocodrilo, aquí obviamente no tiene el cuello y la cabeza porque fue cortado, pero así como estas estructuras que él va enterrando en la tierra pueden ser 10, 12 brazos de estos que amarran el cauce e impiden que las borrascas y las crecientes se lleven las riberas de los ríos. La guadua es realmente una estructura vegetal única en el mundo, tiene enormes propiedades y para cuidar las riberas de los ríos es absolutamente prodigiosa. La guadua constituye una opción ecológica para controlar y evitar los desbordamientos en temporadas decrecidas, porque actúa como una barrera que estabiliza las riberas y las quebradas, lo que a su vez se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades vecinas. Además, este ecosistema a orillas de ríos y quebradas funciona como una bomba de almacenamiento de agua. En la época lluviosa, el bambú es capaz de absorber grandes volúmenes de agua que almacena en las cavidades porosas del suelo, en su sistema de rizomas y en los entrenudos. Luego, y por los efectos de la concentración, el agua retenida es nuevamente regresada al caudal del río durante las épocas de sequía. Corten la guadua cuando esté de servicio a ras del tabique. No lo hagan en esta forma. Aquí nosotros vemos cómo se empieza a podrir realmente un tabique y ella llega hasta el caimán. Si el caimán muere, ya deja de prestar el servicio de protección que ofrece a la ribera del río. Durante el programa, hemos estado hablando de cómo esos hilos de agua que nacen en las montañas se convierten poco a poco en riachuelos y de la importancia de cuidar cada espacio por el que este preciado líquido fluye. En la actualidad, se vienen gestando en Colombia unos mecanismos de marketing con causas, especialmente a productores de café, que tomen la iniciativa de cuidar en sus fincas este regalo que nos da la naturaleza y que es vital en nuestra vida, porque existen en el mundo grupos de consumidores que quieren apoyar estas causas ambientales. Y entonces esto hay que comunicarlo a los compradores en el mundo, los que están interesados, para que vean que existen en algunas partes de nuestro territorio nacional verdaderamente productores comprometidos con esta causa y en esa forma ellos estén tranquilos porque están pagando más por una taza de café para que en alguna parte del planeta haya un litro de agua más, una gota de agua más. Esta es una iniciativa muy bonita, se va a convertir, digamos, en un proyecto bianual, de una conferencia bianual en la que habrá una parte para los científicos para que nos cuenten qué está pasando con el agua de una manera real, no apocalíptica, ni algo realmente amarillista, no una realidad de lo que está pasando con el agua en el mundo. Esa es una parte de la conferencia. La otra es para que haya un mercadeo de experiencias en torno al agua y los productores, no solamente los cafeteros, quien tenga un nacimiento de agua también pueda hacerlo, pueda adoptar experiencias exitosas y llevarlas hasta su finca. Y finalmente un tercer día de ese evento es para el marketing, para ese marketing con causa, para que los productores encuentren consumidores dispuestos a pagar más por su café y que en esa forma parte de las utilidades se vayan directamente a la protección del nacimiento del caos. Quien tiene un nacimiento de agua en su finca, tiene el deber moral de cuidarlo, haciendo un compromiso con la naturaleza y con la comunidad, porque cuando cuidamos el agua, estamos protegiendo la vida. ¡Gracias!